Aquí traigo otra para ti, mi lucecita. Tú sabes si vienes o no. Otra receta buenísima. Y te voy a preguntar ahí en casa, jueves, jueves, fin de quincena, mucha hambre, pero poco dinero. No te preocupes, hombre, porque le vamos a sacar provecho a lo que queda en la alacena con un rico y barato, pues, diferente forma de hacer una, una... ¿Cómo le podemos llamar? ¿Una tortita española? ¿Te late? Una tortita española, porque no vamos a hacer coditos ni nada de esas cosas que decía ahí. Así que, bueno, vamos a empezar con los ingredientes. Los ingredientes van, necesitas huevo. Necesitamos unos, ¿qué? Unos cinco o seis huevos. Necesitamos un poquito de chile verde. Necesitamos un poco de cebolla. Y el toque especial, muchachos, de esta receta muy española a la mexicana va a ser usar papas fritas. Papas fritas de las que conoces, de las que te compras ahí para botanear y todo eso. Eso es lo que vamos a cocinar el día de hoy. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, muchachos, es, miren qué modernos ando, ando con cámara acá en mano para que vean cómo se cocina. Vamos a poner un poco de aceite. Ya saben que ese aceite de oliva no engorda para nada. Necesitamos bastantito para que no se nos pegue nada. El sartén debe estar bien, bien, bien caliente. Lo puede hacer en uno más grande, en este chiquito, no se preocupe. Y lo que tenemos que hacer es súper fácil, ¿eh? Hay que tener siempre cuidado con los sartenes y poner el mango hacia adentro y no hacia afuera porque lo podemos romper. Y lo que vamos a hacer es esto. Vamos a poner los huevos, nuestros huevos, en un bowl. Yo les recomiendo que aquí, por el tamaño del sartén, voy a poner, les parece que unos dos, unos cuatro huevos, unos cinco. Esto les encanta a los niños. Esto lo puede hacer como botana, esto lo puede hacer para un domingo. La papa es súper nutritiva. En esta ocasión lo vamos a hacer diferente, pero puede hacer la combinación de hacer papa natural, papa normal como siempre lo hacemos, y hasta arriba le pone papas fritas y agarra una consistencia diferente. Se hace un poquito más crunchy, como dirían acá en los Estados Unidos, ¿no? Ahí está. Vamos a batir el huevo. Es súper sencilla y muy rápida esta receta, muchachos. Batimos el huevo normal. Ahí está. Eso lo hacemos con un tenedor, con un cuchillito si no tiene, con una cuchara, pero queda mucho mejor con el tenedor. Ahí está. Está rápido. Lo que vamos a hacer es poner un poco de sal. Muy poquita, le voy a decir por qué. Porque ya las papas fritas ya vienen muy saladas. ¿Les gusta el huevo, muchachos? ¿Les gustan las papas fritas? Me voy a quitar mi reloj, que está muy moderno, porque la verdad es que no está jalando. Entonces, vamos a hacer esto. Le vamos a poner la cebolla. La cebolla ya se la podemos poner en trozo. A mí me gusta más así. Vamos a ponerle un poco de chile verde. Le puedes poner así el chile que más te guste. Puede ser chipotle, puede ser chile verde. Y aquí viene la receta, muchachos. Vamos a poner las papas. Cristian, ¿te gustan las papas, mi hermano? Las papas las puedes romper un poquitito y se las avientas aquí al huevo. ¿Cuándo habían visto esta receta, muchachos? Entonces, soy único, muchachos. Soy único en la cocina, Cristian, de verdad. Ahí está. Entonces, revolvemos todo y así como está de aquí del bowl, se va directamente al sartén. Achis, achis, achis. Yo también dije eso la primera vez. Ahí está. Tiene que estar súper caliente el sartén para que se pueda hacer rápido. A esto lo vamos a voltear solamente una o dos veces. Cada, ¿qué será? Como unos cuatro minutos, dependiendo qué tan caliente. Si te fijas, cámara, ya se está empezando a hacer. ¿Cómo lo ves, Cristian? Está bueno, ¿verdad? Oye, ahora me siento como a peces en el agua, sin que nadie me esté molestando, haciendo mi receta. Vean rápidamente. Esta es una receta que sí te va a alcanzar, Cristian, porque son 25 pesos, mi hermano. 25 pesos. Alcanza para cuatro personas. Es rica, es nutritiva. Y si le puedes poner, que por ahí te encuentras en tu refri, una papita así normal, se la pones y haces la combinación de papas fritas con esto. Entonces, lo que tenemos que hacer es taparla para que se cueza un poquito más rápido. Pero si no tienes tapa, no te preocupes. Nada más es cosa de estarle checando. Y sí te recomiendo que lo hagas con mucho aceite de oliva, que el aceite de oliva no engorda para nada, o que lo hagas en un sartén de esos que no se les pega nada, porque si se te pega ahí el huevo, ya no vas a poder hacer exactamente bien tu receta, ¿ok? Así que, bueno, vamos a esperar. Pero como es tiempo de televisión, muchachos, yo aquí tengo ya una tortilla española, hecha muy a la mexicana, arsa, que no sé si alguien de mis compañeros quiera pasar a probar. Si no pueden venir, no pasa nada. Vamos a partirla. Esta la puedes partir como tipo pizza y la puedes hacer, fíjate, en triangulitos y lo puedes acompañar con botana, le puedes poner un dip, le puedes poner salsa de tomate, le puedes poner crema y queda delicioso. Ahí va quedando nuestra... Hay que esperarnos, ahora hay que checarla. Pásale, papá, ya acabé. No había tortillas, oye. Vente, mi Tiburcio. Es que yo me quería hacer unos taquitos. Ah, ya. Próvale, vean cómo queda. Pero para que veas, porque te quiero, porque eres mi hermano mayor, yo casi no como huevo, ¿eh? No, pero dale, a ver, ¿qué dijimos hoy? ¿La intención cuál es? Intenta, ya yo probé también el pescado de entierro. Intenta, prueba y después razóngas. Deja a ver si mi herida quiere un poquito. A ver. Está buena, ¿eh? Está buenísima. Y rapidísimo. Muy buena opción, de verdad. Háganla este fin de semana si quieren, muchachos. A los niños les va a encantar. Y les digo, pueden hacer combinación de papas fritas con papa normal. ¿Hay papas fritas? ¿Cómo ves? Ay, papá, pues me hubieras dicho. Está lleno de papas fritas, mi rey. Pues con razón sí me gustó. Pues sí te gustó, porque eres muy chiquiadón. ¿Te gustó? Me encantó. ¿Quieres que se los llevemos a los demás? No, para nosotros lo demás. Mauricio, ¿están listos? Ahorita les llevo huevo. Vámonos para allá. No. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.